San Joaquín, oración para pedir el regreso del esposo o la esposa. Bienaventurado y clemente San Joaquín, purísimo esposo de la gloriosa Santa Ana, padre de la Santísima Virgen María y abuelo de nuestro Redentor, y que gracias a este privilegio incomparable, eres todopoderoso cerca de la madre y del hijo. Tígnate emplear tu valimiento y cercanía a ellos en favor mío. Indicar aquí su nombre. Que sufro y padezco por no tener a mi lado a la persona que de todo corazón amo. Necesito se acabe esta soledad que siento. Por ello acudo con toda humildad a ti, implorando tu protección y socorro. Por la fidelidad y amor que tuviste a tu querida y santa esposa, te ruego tengas a bien escuchar y atender mis súplicas. En tus manos pongo mi esperanza y mi matrimonio. Solo tú con tus ruegos puedes unirnos otra vez. Haz que se olvide de... Continuamos. Saca de su cabeza a esa persona y quita todo mal sentimiento para que vuelva a mí. No permitas que escuchen y confíen en quien crea confusión en su mente. Haz que recapacite y valore a su familia, que estamos deseando y esperando su vuelta al hogar. San Joaquín, lleno de virtudes y de bondad. Tú que tan dichoso fuiste en tu vida familiar, favoreciéndome con tu piedad, haz que... indique aquí el nombre. Continuamos. Vuelva con un corazón nuevo, dulce y arrepentido, y recuerde todo bueno y positivo que vivimos juntos. Aclara su mente y corazón y trae de vuelta mi amor para que podamos dialogar y aclarar lo que nos desune y juntos, en armonía, arreglar nuestros problemas. Y recapacitar y buscar buenas soluciones que nos lleven de nuevo a la unión familiar, para bien de todos, sobre todo de mis hijos. Ayúdanos a reavivar el amor que tuvimos y que un día nos prometimos con ilusión, pues sé que aún está latente en nuestro interior. San Joaquín, modelo perfecto de vida familiar. Une nuevamente nuestros caminos. Danos fuerza para que construyamos nuestro hogar, yo, indicar aquí su nombre. Prometo olvidar el pasado y sólo mirar hacia el futuro con confianza. Haz que restaura mi matrimonio, para empezar de nuevo y llevar una vida llena de dicha y felicidad. Te pido que intercedas ante Dios nuestro Señor, por la reconciliación y salvación de mi matrimonio. Te lo pido por tu amada Hija, la Santísima Virgen María, por tu nieto, nuestro amado y buen Jesús, y por Dios Padre, que nos llene con su misericordia. Amén. A continuación rezamos tres Padres Nuestros, tres Avemarías y tres Glorias. Repite la oración y los rezos por tres días seguidos. Cada día dedica unos minutos a orar. Hazlo sin prisas y con total confianza en el poder de mediación que tiene el bendito y glorioso San Joaquín en las alturas. Pide ahora por tus intenciones personales. Si deseas, compártelas en los comentarios. Continuamos. A continuación rezamos tres Padres Nuestros, tres Avemarías y tres Glorias. Haz la oración y los rezos con mucha fe. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar esta oración. Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con Oraciones para Todos, suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartirlo. Y si deseas, escribe tus intenciones en los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.